La Fiscalía de Jalisco anunció que fue recapturado José Guadalupe N. en el municipio de Lagos de Moneno, quien con papeles falsos recuperó ilegalmente su libertad del penal de Puente Grande el pasado 21 de diciembre de 2021. Además, informó de la captura de una mujer que laboraba en el complejo penitenciario y quien es señalada de ayudar a la evasión del reo. Joaquín Mende Ruiz, fiscal de Jalisco, informó que el individuo presunto cabecilla del cárter Jalisco Nueva Generación fue capturado tras un operativo realizado por la dependencia luego de 74 días de la evasión. El día 21 de diciembre del año 2021 se da la evasión por parte de esta persona del reclusorio metropolitano. El día 3 de febrero ya de este año nosotros como institución recibimos la denuncia por parte de personal del reclusorio, así como la denuncia interpuesta por parte de la jueza, que en su momento llevaba la causa, o que lleva la causa penal en contra de esta persona que logró evadirse. Una vez que nosotros tomamos conocimiento de la noticia criminal, comenzamos con las diligencias, realizamos diversas investigaciones, se montaron operativos robustos. El titular de la Fiscalía Estatal detalló que José Guadalupe N. está señalado como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y se encontraba en el reclusorio preventivo por el delito de secuestro. Tras su reprensión, fue ingresado nuevamente al reclusorio de Puente Grande, mientras que Verónica R., la mujer que presuntamente lo ayudó a huir, deberá responder por los delitos de evasión de presos, abuso de autoridad, falsificación de documentos y se encuentra en espera de que el juez desahogue la audiencia inicial. La persona que se había logrado evadir por el delito de secuestro, ya se logró cumplimentar su reaprensión el día de ayer, ya está puesto a disposición del reclusorio preventivo y en el caso de la persona del sexo femenino detenida, también ya se le cumplimentó su orden de aprehensión, derivada de la carpeta de investigación que se aperturó con la fecha que les menciono, por los delitos que vienen indicados ahí en la lámina. De esta persona estamos en espera de que se desahogue su audiencia inicial para que se le imputen los delitos que vienen referidos y que forman parte de la carpeta. José Guadalupe N. se encontraba detenido desde el 2014 por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad de siete jóvenes, cuyos cuerpos fueron localizados en una casa abandonada en el municipio de Lagos de Moreno. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.